hola chicas bienvenido bienvenida a susurro del papel mi nombre es mercedes y este es vuestro canal si queréis suscribiros solamente tenéis que darle a suscribirse y activar la campanita con todas las vibraciones para que youtube os avise cada vez que yo suba un vídeo bien dicho esto y dejándolo muy claro que es gratis os vengo a enseñar unas cumplitas que hice en Temu son bastantes compritas entonces las voy a dividir en dos partes lo primero que voy a enseñar es el primer pedido que tengo aquí encima de la mesa y os voy a enseñar que pedimos mucho chan bueno esto no es chan esto es un broche que le di pues yo no me acuerdo si fue a una compañera no me acuerdo si fue a que no me acuerdo cómo se llama ahora si esta chica que hace mucho intercambio con hermana extrapera y no sé si se la vi a ella y luego anduve buscando y no lo encontraba no había forma y de pronto me apareció solo lo cogí de Temu y la chico en cuestión luego dejo el nombre del canal por ahí impreso porque yo no es que no me acuerdo mira es esta abeja veis que es un cierre que se hace así que se mete el y después esto se echa es que gasta mucha pila si tengo la wifi encendida esto iría por abajo del papel y un cierre pues para un álbum para lo que queráis veis y esto se mete por aquí por estos ganchitos que tiene aquí por ejemplo o aquí o se abre un poco más y se mete aquí aquí y esto se abre así y quedaría tal cual y me gustó mucho había de varios tonos y cogí este que me parece muy muy bonito la verdad había muchos pero poquito a poco se llega lejos que más mira compré estos charmes para ya para navidad que os lo enseño trae un montón de piezas son de plástico cuántas piezas trae un color sí pero me parece que trae 10 a ver 3 y 3 6 7 8 9 y 10 sí y son estos ciervos tienen la naricita y el rabito en dorado y lleva ya su cancamito puesto y es plástico y es 3d porque se queda en pie pues esto también lo compré en realidad esto es un regalo que me hicieron mi hija por mi cumple y cogí esto esto ahora os enseño compré esto que son florecitas para la uña pero son muy muy grandes y entonces yo lo quiero pues para donde la trabajo vale mira son como especies de girasoles bueno no tampoco son girasoles porque hay de varias mira os lo enseño ahí y el girasol que yo decía este que no que vendría al revés mira aquí hay otra de distinto y trae un mogollón mira aquí hay otra somos mona la verdad que para una uña la ve grande y vienen random es decir cada una de una clase pues yo que sé por decir una cosa pues yo que yo veo ahora mismo que siempre se te nubla la vista creo que de ésta nada más que viene una vale y son todas estas las que traen son muy monas no es para colgar es para pegar o le haces tú el agujero o se lo pegas por detrás si es que lo quisieras colgar pero bueno son muy monas y dije bueno pues había pedido una bolsita y el chino metido por lo que a él le vino bien en ganas y esto es lo que lo que trae bueno yo creo que puesto todos los modelos que me ha mandado pero no de todo trae la misma cantidad ya os digo que de éste solamente hay uno que más mira compré este otro champ para halloween traen 10 piezas y es este fantasma que también vienen con su gancho mira y lleva una calabacita en medio es un niño disfrazado una disfrazada de fantasma con la calabaza con ojitos y con las pierdecitas también es muy mono la verdad que sí y dije bueno voy a ver cómo son y me gustaron este esto también son charm son madres china y random también todos iguales pero no del mismo color son tacitas mira esto una tetera tacita y tetera la tetera y las tacitas terminando a ver trae una dos tres cuatro cinco tacitas y una dos tres cuatro cinco y seis tetera pero son muy monas son de dorada y de enmalte son muy graciosas y estos son los colores que más mira para halloween gorrito de bruja en dorado traen muy poca cantidad creo que son cinco o seis seis miras que mono en dorado traen cinco y llevan estrella y luna en negro a ponerle a ver si hay estrella y luna en negro creo que son muy muy simpáticos pues esto a cuantos en cuanto también pedí ropa pero la ropa no no luego la dejo puesta vale para que la veáis camisetas sobre todo me gusta más temo no son de chen son de temo todo esto y me gusta más temo que se hace mucho tiempo que no pido mira limones charm de limones me gustan son muy mono esto traen dos cuatro seis ocho y diez veis viene con sus cáncamos y para mí que es plástico viene con una hojita son muy monos y cogí una una bolsita y me llegaron pues ahora que yo ya tenía todas las cosas ya pues casi casi que terminada que más creo que ya está creo que sí que eso es todo cuanto ya os digo que pedí ropa pero os la enseñaré al final del vídeo por fotos mirad pedí esta caja que trae estos tres lazos que no es seda pero la imita y la pusieron de oferta y cogí bien en esta cajita los tonos rosa pastel así más estos tres tonos esto también había muchos más pero los demás colores eran más caros tú sabes que muchas veces ponen solamente un color de oferta y tal pues éste voy a apartarlo porque ahora os quiero enseñar que pedí mira porque yo le veo a mar y su mundo en papel le veo una una de estas unas pegatinas que coge modo efímera que son preciosas y dije pues yo voy a probar y voy a intentar pedir y entonces pedí esta para halloween o que son brujas veis y cuántas traen 15 30 no sé porque viene en chino y trae 1 2 3 4 5 5 por 3 15 y no sé si traen dos de cada mira esto son como transparentes traen dos de cada así voy a poner aquí veis está que el caldero que trae 2 esto que es una trapa sueño que trae también 2 y yo creo que no son adhesivas luego lo miro pero creo que no mira a ver voy a quitar esto de aquí porque si no no tengo espacio para esto mira una bruja haciendo algo con hierba trae 2 también a un ramito de no sé de hierba este el caldero vamos a quitarlo en la trapa sueño el caldero esto que bueno es como un altar esta que es otra bruja veis muy chula a ver esta que es en la misma tiene dos veces este que es como otro altar aquí está este otra vez este otra vez el gato negro que no puede faltar trae 2 estos son tarro y pócima el sombrero de la bruja este de aquí mira mira el libro de magia he cogido un refrión más tonto pero tonto esta es la misma la de la el atadillo ese de hierba mira aquí hay una vela estas son las pócima este el gordito de bruja vale esto que ya habéis visto esta es la bruja en pie traedor esto es como un pergamino aquí está el otro traedor y este es este pues creo que son muy monos son así transparentes son como de acetato si yo diría que son en acetato impreso cuando empezaron a salir los acetatos la impresora color y todo eso nadie tenía impresora porque era muy cara y tal mi marido imprimía también a color y tengo alguna foto de los niños cuando eran chicos así a color bueno pues este que pone forest witch la bruja del bosque esta pedí también esto que son mariposas como yo no me fiaba trae 20 pues como yo no me fiaba trae toda esta dije bueno voy a pedir una y si me gusta yo pido más porque tampoco quiero haber descomunal esto igual en acetato no los quiero descomunales porque después no tengo sitio donde meterlo quiero decir a la hora en un trabajo voy vienen mira llevan foil veis veis que monas traen dos de cada mira y son muy monas por lo menos a mi me gustan veis mira aquí trae otra trae de distintos tamaños también aquí hay otra aquí hay otra trae de distintos tamaños y distintas formas esta también muy bonita esta esta trae dos esta y esta dos de cada esta que es con esta y por último esta que es la más chiquitina pues yo creo que son monas la verdad traen 20 porque traen dos de cada son muy graciosas no descarto pedir alguna en azul o algo así porque me han gustado en verdad es que son bonitas igual en acetato impreso pero esta llevan foil dorado y en un así que hace como brilli brilli no se como explicaros como si el foil ya estuviera impreso y sobre ese impreso no se veis veis muy bonito pues este sería lo otro que cogí después cogí ya más normales os voy a enseñar ah bueno mira aquí hay otro de bruja en esto creo que son tonos azules vamos a ver yo lo estoy abriendo aquí con vosotros a lo mejor abrí el de las mariposas pero no todos veis mira aquí están si estos son tonos azulados a ver vamos a ponerlo así mira como una espada con flores el caldero en azul esto que es como una otra atadillo de esos de de hierba la vela uy la vela la bruja con sus pócimas el libro está aquí muy chulo a ver si se ve bien ahí ahí veis vamos a sacarla voy enseñando más esta es la vela que ya lo he enseñado mira esta un atrapasueño el gatete la botella de pócima el cali palo ungüento las cartas está chulo vamos a quitar esto mira otro altar la bruja haciendo atadillos que aquí hay hierba cuando las atas se llaman atadillos de cuerda no se por ahí son muy chulas no se si a ver mira la biblioteca esta esta que también tiene concha y y cosas del mar por eso a lo mejor es azul bueno pues todas estas vienen dos de cada esta también es de acetato veis y vienen tal que así son monas ahora para Halloween y tal pues pueden dar juego este después cogí otras de Halloween pero ya estos son pegatinas y esta no pone cuantas trae no pone cuantas trae así yo creo que traen dos de cada también vale y son pegatinas a ver mira bruja bailando la bruja con el gato negro volando en su escoba recolectando plantas con el caldero este igual recolectando plantas pero más chiquitita mira con las pócimas bueno creo que son monas otras recolectando plantas hay de todo eh veis esta es la misma está volando en la escoba también esta que es como esta pero mirando para el otro lado y un pelín más chica más lejos esta es otra a ver voy a quitar de aquí alguna mira ahí hay otra esta con el caldero con las pócimas otra en blanca y negra con pócimas con su gato recolectando es que no sé si si las dejo así no sé si se van a ver todas mira otra otra con dos cubos lleno de hierba a ver recolectando esta también lleva ahí mucha esta se parece no es la misma creo que no hay dos iguales eh mira otra del caldero mira otra del caldero hay iguales pero no del mismo tamaño a ver voy a quitar esta para enseñaros más porque trae un montón son bonitas eh los dibujos son bonitos mira esta es chula eh estas son en blanco y negro y la otra color mira con el gato en blanco y negro volando con la planta mira esta que bonita también en sombra volando también trae un montón a ver mira creo que se ve bien no son muy chulas y creo que no hay dos iguales mira otra son bonitas eh quizás esta me acuerdo de haberla visto no sé mira otra esta es la de bailando pero no es la misma mira veis es muy chula son todas bonitas eh son stickers mira otra bailando ves que son distintas otra en blanco y negro con su gato con su gato cogiendo con su gato cogiendo plantas mira esta es mirando para allá y esta mirando para acá otra con el gato y otra bailando otra es un mogollón eh son muy chulas me ha gustado mucho la verdad es que son muy chulas Y cogí también de, ¿cómo se llama esto? De otoño, alguno de otoño que están aquí, que son como la última que he enseñado de bruja, o sea que traen bastante, y os la enseño. A ver, mirad, son muy bonitas, calabazas, la camioneta, creo que están bonitas, mirad, otras con la camioneta, pero son totalmente distintas, hojitas, la cesta, mirad, que monas, son muy monas. Con el quinquen, son muy chulas, voy a quitar esta porque además, mira, son bonitas, el pavo, con los girasoles, aquí más, más calabazas, oh, oh, aquí, mirad, esta y esta. Mirad, todas estas, oh, se ha caído del, a ver, mirad, todas estas son las que traen, pero ninguna son iguales, todas se diferencian. Mirad, por ejemplo, os enseño este con este, ¿ves? Y se diferencian que no son exactamente iguales, ¿ves? Por ejemplo, la cesta, mirad, ¿ves? No hay una igual que otra, las camionetas, mirad, no hay una que sea igual que otra. Aquí hay una bicicleta, también, mirad, por ejemplo, no sé, hay un arreglo floral, aquí hay otro que es una regadera, aquí, una puerta de una casa, una valla, mirad las carretas, carretas, una, dos, tres, cuatro, y ninguna es igual a otra, mirad, una, dos, tres, cuatro, mirad, otra carreta, ¿ves? No hay ninguna igual, mirad, estas son muy parecidas, también, pero no son iguales, pues, están muy bien, este del pollo o del pavo, igual, pavo y pavo, mirad, la de la taza, y aquí hay otra con taza, ¿ves? Que no son iguales, todas son distintas, no hay ninguna igual, y trae un mogollón, ¿ves? Pero un montón, me parece que, vamos, que puede dar juego, incluso para navidad, el pavo y tal, pues, para navidad está muy bien. Y, hasta aquí, esto es de Daiko. Después, me compré una colcha, que vale tanto para echarla por encima de la cama, por encima del sillón, que luego os lo enseño. Y compré, a ver, yo creía que estaba comprando una grande. Bueno, primero miré, en mi tienda de arte, las planchas de la, de la Bichos Plus, y estaban agotadas. Después hablé con Rocío de Maestra, y me dijo que estaban agotadas. Entonces, encontré esta por, por AliExpress, y ponía Bichos, y yo creo que ponía Plus, pero, no son las de las Plus, son las chicas. Que me vienen bien, pero para los troqueles grandes, no. Y, bueno, estas me las mandaron, porque las mías, que el otro día partió una, troquelando. Que estaba haciendo, mira, esto, ¿ves? Que son, pues, como, bueno, adornitos de verano, ¿ves? Son de verano, y me partió, ¿ves? Esta es la, ¿cómo se llama esto? La colmena, y me partió una, una de estas. Esta es una conchita, aquí lleva otra conchita, ¿ves? Aquí lleva un caballito de mar, aquí lleva un heladito, aquí lleva otro caballito de mar, y aquí lleva un polo, pero, esto era para los intercambios, pero se me olvidó aquí. Así que, para el próximo será este igual, para un inter también, y hizo, ¡ah! y se me partió. Aquí está la abejita, ya, troquelada, no una vez, más de una vez, ¿ves? Y aquí, la palabra VIP, la mariposa, que también la troquelé, pero, me partió la, me partió eso, es que eso. Y anda, que como, cuando parte, hace, ¡ah! que parece que se te ha caído, bueno, ah, que se te ha caído algo, algo, en fin. También, también compré este chiquel, que es para hacer una gorrita, ¿vale? Y compré este otro, que lleva unas tijeras y tal, pero este no me acuerdo, este no me acuerdo para qué era. No tengo ni idea, y lo he buscado, se ve la foto muy chiquitilla, y cuando le dais me dice que está fuera de, que ya no hay. Y yo no me acuerdo lo que es, es que no me acuerdo. Tengo que mirarlo, y esta es para hacer la gorrita, ¿eh? La clásica gorrita, pues compré estos dos. Después ya os digo que compré una manta, grande, una colcha grande, y, y, y un chaquetón, que es muy chulo, que yo os lo enseño. Acá dejo la foto con el chaquetón. Y compré algo más, os voy a enseñar, mira, compré estos pendientes, que me gustaron mucho, y quedan muy bien. Mira, hombre, no para todos los días, pero son aparentes, ¿eh? Son bonos. Y os voy a enseñar que compré estos, los que estaba aquí metidos, los saqué, esto ya lo he estrenado. Mira, es un caracol, hay dos, claro, ¿veis? Un caracol. Uno, y dos. Pedí otro, otros pendientes, que les deje allí, porque no valen, porque venían mal, con una paloma, una golondrina, y venían mal. Y pedí esto, que esto me lo he puesto muchísimo este verano, bueno, esperad, que esto va, tú lo puedes poner como quieras, le puedes poner uno, le puedes poner los tres. Mira, son así como hindú, y son muy monos, ¿veis? Compré, bueno, estos, que me gustan mucho, pesan un poco, ¿eh? Pero son muy monos, y favorecen, ¿eh? Los caracoles, y esto, que creo que, que vamos, que son, es verdad que son aparentes, son mazacotes, pero, favorecen, ¿eh? Cuando, en suerte, cuando va arreglada, o va a una cena, o algo así, pues, quedan muy monos, pues, en realidad, aquí lo voy a sacar, bueno, para que no se me pierda, ni se me arañen, ni se me caigan. Y pedí otro, que eran uno, Ari, traían una golondrina, pero eso vinieron mal, y me devolvieron el dinero, inmediatamente, tengo, lo devuelvo inmediatamente. Ari, esperen, no me mandó una cosa, que le dije que no me la había mandado, ni siquiera a Rocatalina, a mí me me ha vuelto un duro. Ari, esperen, fue. Sí, creo que sí. Bueno, y os dejaré el inca, o sea, os dejaré fotos de, de la ropa. Mirad. Fui a Pesco, y en Pesco encontré, había una, una, ¿cómo se llama esto? Una calabaza de cristal, para poner la chuche cuando van a venir los niños, preciosa. Pero yo no tenía sitio para traérmela, por supuesto. Y, y me dijo la mujer, llévatela, porque como la deje, vamos, valía 6 euros. Cuando venga, no, no me la puedo llevar, digo, porque para dejarla aquí. Y me traje esta, ¿ves? Que es muy otoñal, no es de Halloween, es una calabaza, se pone en la velita y en un porta vela, que está más chiquitita. Y aún así, lleva aquí un refregón. Vamos, un refregón no, lleva un golpe. ¡Qué puñeta! Está cascailla. De venía en la maleta, ¿eh? Estaba nueva, porque además la mujer la sacó de la caja. Y, ¿qué más compré? Y compré, en Pesco compré dos tazas, que las tengo ya al uso. Y después, en una, en los corzos, en la palmosa, mirad, compré, llévate las dos, compré dos velas de miel. ¿Vale? Que son de miel natural. Y compré dos velitas de miel. Además, de hecho, están hasta pegajosas. No huelen a nada, huelen a cera. Y me gustaron. Es que si hubiese venido, a lo mejor, con el coche o algo, pero como veníamos andando y en la maleta, ya veis lo que ha pasado. Menos mal que no me traje la de cristal, la de cristal transparente, era ideal. Y después entró un chino que mi nieto quería, las gomitas, para hacer las pulserillas esas de goma. Y vi esto, que valía 3,95, y dije, bueno, pues la voy a coger, nada más que quedaba esta. Y la cogí, y mirad todo lo que trae. Me parece que está bien. Trae, ¿os acordáis de la bolita de cristal? Estaba rellena de estrellitas rosas. Trae, trae perlitas nacaradas, así en blanca, y el agujerito bastante apañado. Estas no me gustan, los caramelitos, pero bueno, vamos, no me gustan. Son las que menos me gustan, pero vamos. Traen rosas, flores, con un agujero muy aparente. Bueno, traen de estas azules, amarillas, rojas, lilas, transparentes, en este. Traen de estas, que traen 4 nada más. De estas traen bastantes. ¿Vale? De estas, son de plástico, ¿eh? Traen las estrellas, 2. Traen flores. En amarillo y en rosa. ¿Vale? Y luego traen esto, que son las cabecitas de Mickey. Es para hacer pulseras, en realidad. Aquí hay otra, que se ha salido de su sitio. Y estas, que también son nacaradas, pero en rosa. Y luego traen cordón, ¿cordón es? No, es elástico. Y el hilo de sedal. Y luego traen dos margaritas, pagando huevos fritos, que son botones. ¿Ve? Y traen dos. Y bueno, yo dije, bueno, pues mira, me las voy a llevar, porque es una caja sutilita y tal. Y costaba cuatro euros, tres noventa y cinco. O sea, que viene con la caja y tal. Y dije, bueno, me las voy a llevar. Pues ya está. Os dejo fotos de la colcha. Y del chaquetón. El chaquetón es muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho, tipo power. Y nos vemos en la próxima, porque tengo más compras de tono. Ah, en pesco, es verdad. También es que me he quedado así, porque digo, yo en pesco. Vale. Mira, compré estos rotuladores, que valían a un euro ochenta. ¿Vale? Mira. Y son metalizados. No sé cómo serán. Traen doble punta. Una, la de subrayador, y otra, vamos a abrirla. Y otras más finitas. Yo es que esto lo gasto, ¿eh? Y yo, por ejemplo, lo... A ver. Trae seis nada más. Es que era la vuelta al cole y lo había puesto. A ver. Os enseño. ¿Qué son? Pues, naranja o amarillo, celeste, verde, rosa y lila. Y este naranja es más bien como color, así como teja. Y este es como un amarillo lima. Pero, para verlo bien, haría falta pintar en algo blanco. Aunque yo no pinto... A ver. Algo blanco, señores. A ver, Google. Ah, mira, aquí. Aunque está un poquito... Mira. Esta es la punta bisel. ¿Veis? Casi no se ve. Porque es que este papel... Eh... Acerado. Y este, que también es punta bisel, pero más chiquitita, que hay que darle para que se imprende. Y es que no lo voy a utilizar y se me vayan a secar. Esto es... Es plástico, pero asemeja como... Las latas. Las latas de Coca-Cola y eso. Pues esto. Y ya os digo que esto costaba... Os lo he dicho, ¿verdad? Uno con ochenta. Europa, uno con ochenta. Y cogí esto. Y también en tema, aunque no sea de crack. Mira. Cogí esto. ¿Y esto para qué? Pues mira. Yo lo he puesto uno en allí, en un... en Riven de Lecrae, en una casa en la Alpujarra, o... por si queréis ir a ver el canal. Y esto es... Y oye, y da muy buen resultado. Esto es... una caja que lleva también... a ponerla en el cuarto de baño. Lleva también... Mira, sí. Viene bien protegido. Mira. Esta vez lo he pedido en color... plata, ¿vale? Entonces... Esto va anclado a la pared. Esto es para poner el papel higiénico, que esto va cogido... por aquí. Esto. Aquí se pone el rollo de papel higiénico y aquí las toallitas. Viene con su adhesivo, que si no queréis agujerear la pared. Viene... A ver. Viene con esto, que es la instalación. ¿Cómo se instala? En... en chino. En chino digo, en foto. En foto. ¿Veis? Es este. Viene la herramienta, la llavecita, con... por si lo queréis atornillar la pared con los tornillos. Y viene... Es esto. Si me puedo sacar... A ver. Aquí está. ¿Veis? Esto. Cuando esté puesta, os lo enseño. Aquí se mete el paquete de toallita. ¿Vale? Aquí se mete... Esto iría aquí. Se mete el rollo de papel higiénico. Y esto... Que no me acuerdo lo que es. Hay que... Hay algunos que tienen dos rollos. Otro que tiene... Yo creo que pedí el más simple. Pero esto me ha descolocado. Bueno, pues cuando esté puesto os lo digo. Porque la... La tapadera ya viene aquí. ¿Veis? Y coge... Coge... Las toallitas. ¿Veis? Oye, ya se la veo. Otra vez. Que se que me cae. Esto queda en un puntito de pegamento. Esto es... Para que cuando agache no haga ruido. ¿Veis? Y esto pues nada. Lo voy a colocar en mi cuarto de baño. Se entiende que es de acero inoxidable. Y viene pues con todas estas piezas. Ya se que no es de scrap. Pero oye, a lo mejor alguien o no sabe que pone en el cuarto de baño. Nosotros es que usamos mucho las toallitas. No usamos papel higiénico. Pero a veces pues hay gente que no usa toallitas y no le gusta y usa el el papel higiénico. Aquí es que cuando se operaron de el godo en la familia operado de no de almorranas de almorranas no lo otro. Acceso tampoco. Eso que sube para arriba. Bueno. El culete pues con las toallitas. Entonces con las toallitas húmedas. Y entonces pues utilizamos las toallitas húmedas higiénicas. Y cuando viene alguien pues siempre hay y además que te puede hacer falta el papel higiénico usamos al final de los dos. Pero las toallitas no pueden faltar. Bueno. Dejándote más catológico. Estas han sido mis compritas. Que nada. Que espero que que os hayan gustado. Y que le deis muchos likes y que me hagáis muchos comentarios de si os gustan o no. Y nos vemos pronto. Cuidado. Chao. Ah. Cuando tenga hecha que quiero hacer con con esto quiero hacer os lo enseño. ¿Vale? Porque es que no me ha dado tiempo. Acabo de llegar y estoy colocando. Besito. Cuidado. Gracias.